Gracias por continuar con nosotros acá en Compartiendo con Vos. Siempre es un gusto llevar hasta sus hogares temas que a usted le interesen, como por ejemplo algunos que abordamos acá que tienen que ver con buena alimentación, con la salud y precisamente sobre eso estaremos hablando hoy, sobre nuestra prevención también. Muchas veces nosotros sentimos que nos suceden cosas por no prevenir, pero hoy estaremos hablando sobre una línea de cuidado de heridas Victus y para ello nos acompaña el doctor Silvio Jiménez, quien es ortopedista oncólogo. Muchas gracias doctor por estar con nosotros. Es un privilegio conversar con usted sobre productos que realmente tienen beneficios, grandes beneficios para nuestro cuerpo y me gustaría que empecemos hablando el día de hoy sobre uno en específico para que luego también le podamos compartir a nuestra audiencia el otro que también tiene buenos beneficios y es, ¿qué es el Dermagran B doctor? El Dermagran B es un cicatrizante y regenerador de la piel. Es un producto que actúa en pacientes que tenemos lesiones, por ejemplo en pacientes diabéticos, pacientes con quemaduras, el cual necesitamos una cobertura y un material que en este caso el Dermagran B trae calcio, magnesio, en el caso del Dermagran B trae vitamina B que actúa sobre la piel y estimula la regeneración celular y la cicatrización. Es importante porque es una alternativa que tenemos nosotros los ortopedistas para el cuidado de las heridas, principalmente las heridas que ya están en fase de curación. El Dermagran B se utiliza en pacientes con heridas sin infección, obviamente, y lo que hace es una epitelización de la piel. Una vez que el tejido ha regenerado, se ha formado tejido alrededor de la herida, principalmente heridas a veces que tienen cierres en segunda intención, o sea, cierres que van cerrando poco a poco la herida, por ejemplo, el paciente diabético. Lo que hace el Dermagran es epitelizar la piel y cerrar la herida. Doctor, en esto que usted está mencionando, y por ahí viene la otra pregunta que tiene que ver con los pacientes, ¿qué persona lo puede utilizar? Por ejemplo, usted hablaba de heridas. ¿Solamente con heridas o también aplica para quemaduras? Realmente se utiliza para una amplia variedad de lesiones, no solo las heridas. Pueden utilizarse en pacientes con quemaduras. Por ejemplo, hace poco tuvimos un niño con una quemadura por el roce de la bicicleta, por los rayos de la bicicleta, utilizamos el Dermagran y le fue súper bien, porque lo que hace es acelerar la regeneración tinsular y el cierre de la herida. Es decir, la epitelización que nosotros llamamos que es la formación de piel sobre la herida. Y ahí usted mencionó algo importante, tiene que ver con los niños y la mamá. Somos impacientes a veces y queremos ver resultados de inmediato. Cuando nos aplicamos este producto, doctor, el Dermagran B, ¿podemos ver ese avance, por ejemplo, en pocos días? Sí. Realmente el Dermagran se utiliza cada 72 horas. Cada 72 horas se tiene que hacer un cambio, una curación de la herida y la epitelización y regeneración celular es mucho más rápida que no utilizando ningún producto. Comúnmente en el diario, antes se utilizaba mucho, por ejemplo, crema triple antibiótico, que es simplemente una cobertura de antibióticos sobre la lesión. Sin embargo, este producto es mucho más efectivo porque lo que hace es acelerar la regeneración tinsular y la epitelización, obviamente, de la piel. Y algo que yo sé que es doloroso, pero tiene que ver con la limpieza, los cuidados. ¿Cómo debe ser la limpieza, doctor, y la aplicación? ¿Cuántas veces al día? Como había dicho anteriormente, es una herida que se... o es un apósito que se cambia cada 72 horas. Ahora los cuidados de la herida han cambiado, los conceptos. Antes nosotros habíamos aprendido que la herida se tenía que curar diario, que se le echaba alcohol, que se le echaba betadine o yodo. Sin embargo, esto ya no es útil. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de conservar la biología de la cicatrización de una herida. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros curamos una herida, simplemente se utiliza salino, que es solución isotónica, y jabón, en este caso ibiscruz. Nosotros hacemos un lavado leve de la herida sin provocar mayor lesión. Posteriormente se coloca el dermagrán y eso se deja 72 horas. Uno pensaría, ¿pero por qué 72 horas y qué va a pasar con la curación de la herida? Porque nosotros tenemos que dejar que la biología funcione. O sea, que se formen células de regeneración y obviamente así la herida cicatriza mucho más rápido. Las presentaciones que tenemos en este producto es importante porque muchos optamos por, bueno, que queremos que sea líquido. Otros podemos preferir algo que sea como esa pomadita que vemos un color como blanco. Claro. Hay tres presentaciones. Está el ungüento, que es lo que básicamente el ungüento uno se aplica sobre la herida. Es como una crema que se aplica sobre la herida y están los parches ya que vienen preparados, que vienen de dos por dos y cuatro por cuatro. El parche es más fácil en el sentido que uno solo limpia la herida, la lava y coloca el parche y obviamente después coloca una gasa para cubrir la herida y un vendaje, obviamente. Rápido, doctor. Exactamente. Qué bonito porque a veces andamos buscando cosas que nos funcionen en el momento y a veces no tenemos quien nos pueda en el momento asistir y qué bonito que tengamos esos productos que alivien, que nos alivien, que nos venga a facilitar también, bueno, la vida. Tenemos otro producto por acá que lo veo que está muy bonita la presentación, doctor. Claro. Podemos verlo en imágenes ahorita, ustedes lo están observando, está frente a nosotros y es Medihoney. Medihoney, así es. Este producto, doctor, tal vez nos cuente un poco más sobre él. Bien, el Medihoney es miel, o sea, uno pensaría que por qué estamos utilizando miel. Sin embargo, es una miel especial derivada de un árbol del ectospiron que lo que hace es actuar sobre la herida aumentando la osmolaridad, disminuyendo el pH. ¿Qué significa esto? En este caso, el Medihoney se puede utilizar en pacientes con herida infectada, principalmente pacientes diabéticos. Hemos tenido una gran cantidad de pacientes diabéticos, el cual anteriormente el manejo del paciente con pie diabético de la úlcera plantar era muy difícil porque eran heridas siempre con exudados, infestadas que no curaban nunca. Ahora, pues, esto ha venido cambiando la forma, el manejo de los pacientes con úlcera de pie diabético. Actualmente lo que se hace es, se hace una curación de la herida, obviamente, el manejo antibiótico y se coloca el parche de Medihoney. El Medihoney va a actuar sobre la herida, desinfectándola y promoviendo la granulación del tejido, que eso es importante. Cuando nosotros queremos cerrar una úlcera, necesitamos que crezca tejido en esa úlcera parche cierre. Y en este caso, el Medihoney nos ayuda mucho para la granulación y, obviamente, para el manejo de heridas infectadas. Siempre me gusta preguntar por las edades. ¿Lo pueden utilizar niños, adultos? Sí, no tiene ninguna contraindicación. En este caso podemos utilizarla en cualquier tipo de herida, principalmente heridas infectadas. Me gustaría, no sé si ya Oscar me lo permite, podemos mostrar este producto para que puedan verlos ustedes y el doctor así nos pueda explicar más fácil de qué estamos hablando. Qué bonito es poder conocerlo, doctor, y que usted nos pueda explicar realmente la función que tiene, la importancia, los beneficios y, sobre todo, destacar que es una línea líder también en el mercado nacional. Bueno, doctor. Sí, claro. Este parche, pues, es un parche con apósito de hidrocoloide. Lo que se hace es, obviamente, se descubre, uno cura la herida, obviamente, como decía anteriormente, con solución salina y cruz, que es jabón líquido. De esta manera, uno no quema la lesión. Una vez que está curado y está limpio, uno coloca el parche o el ungüento, que puede utilizarse de las dos maneras, y, nuevamente, uno cubre la herida con una gasa y se deja, pues, depende del tipo de lesión en qué estadio esté. Si es una herida que tiene mucho exudado, o sea, que está reciente o con mucha producción de exudado, se puede cambiar cada tres días o puede, inclusive, dejarse hasta una semana porque, al final, ¿qué es lo que uno quiere con este medicamento o con este tratamiento? Lo que uno desea es la granulación de la piel. Uno, si está curando todos los días una herida, lo que hace es eliminar las células nuevas que se van formando. Entonces, la herida nunca cicatriza. Si uno utiliza alcohol, va a hacer lo mismo. Lo que hace es quemar la herida. Entonces, en este caso, lo que necesitamos es una granulación, una formación de tejido nuevo que va a cerrar la herida en este caso. Y algo que no le he preguntado, doctor, que es efectivo para quienes, bueno, laboramos. Usted que también realiza sus actividades en casa. Muchas veces, cuando pensamos que exponernos al sol también puede afectarnos la herida o la lesión que tengamos en nuestro cuerpo. Puede utilizarse en quemaduras, claro. En este caso, pero son quemaduras más graves, quemaduras grado 1 o 2. Quemaduras celulares, pues, no es tanto. Sí, básicamente, para el cuidado de las heridas, por ejemplo, quemaduras de quemaduras grado 1 o 2, pie diabético, úlceras por decúbito. O sea, pacientes que pasan encamados mucho tiempo y se le forman úlceras sacras en la parte posterior por el encamamiento, se utilizan y se coloca el parche y la granulación es mucho más efectiva. ¿Tenemos las indicaciones igual en la cajita? Claro. Obviamente, esto es un producto médico que tiene que ser utilizado por un especialista. Podemos utilizarlo en casa, pero bajo la guía de un médico que le vaya diciendo de qué manera va a utilizarlo, cada cuanto se cambia y la forma del manejo de la leche. ¿Qué es lo que usted nos está explicando ahorita? Exactamente. La frecuencia, las edades, los beneficios que tiene. Bueno, qué importante también lo que menciona el doctor, visitar a los especialistas, preguntar siempre. Muchas veces, doctor, también, bueno, lo hacemos, casi la mayoría de las personas lo hacemos, vamos a las farmacias y nos automedicamos, que a veces nos puede funcionar, pero siempre es importante visitar al especialista y que sea él quien nos recomiende cuál es el producto adecuado para nuestra enfermedad o lo que nos está ocurriendo en el momento. Doctor, ¿otra recomendación que les quiere brindar a nuestra audiencia en este momento? Bueno, como sabemos, en nuestra población en general el índice de diabetes es muy alto, inclusive el cuidado que tienen que darse los pacientes diabéticos tiene que ser muy, muy especial y siempre que hay una lesión acude al médico, porque muchas veces tenemos pacientes que acuden hasta que hay úlcera con infecciones profundas, inclusive infecciones hasta el hueso, que ya el manejo es mucho más difícil. Es siempre muy importante acudir al médico y obviamente hacer las preguntas adecuadas para la forma de manejo. Excelente. Le hemos presentado dos líneas de productos líderes en el mercado nacional para que usted pueda, bueno, conocerlo de esta forma. Cuando acude a su médico, también puede sugerir al médico, por favor, me gusta este producto. ¿Usted qué dice? ¿Lo puedo comprar? ¿Cómo lo puedo utilizar? Bueno, ya el doctor nos lo recomendaba en este momento. Espero que le haya gustado esta entrevista. Realmente siempre para mí es un placer tener a los médicos acá en estudio y que sean ellos quienes nos puedan decir qué es lo más recomendable para nuestra salud. Estamos hablando sobre dos productos. Ustedes lo apreciaban en imágenes. Tenemos el Dermagram B y también tenemos el MediHoney. Así que muchas gracias, doctor, por habernos acompañado hoy en Compartiendo con Vos. Agradezco también a Yaosca porque, bueno, ella es una mujer muy linda y me gusta muchísimo también el trato que tiene con las personas. Así que gracias nuevamente. Gracias a usted también por preferir Compartiendo con Vos. Hacemos una pausa comercial y regresamos con más a Caos. Hay mucha información para todos ustedes. Quédense con nosotros.